La llamada de Obradoiro es un regalo, es un regalo para un profesional, un club de esta trayectoria, tantos años en la Liga CB, un club consolidado, un club que llama mucho desde fuera a cualquiera, y cuando se produjo la llamada por parte de Raúl, pues la verdad que dices, venga, a ver si hay suerte y puedo pertenecer a este club. Reto importante, reto de los chulos, que significa un paso más en mi carrera y un paso importante. Los objetivos del club de seguir creciendo y de seguir mejorando y de ser un poquito más ambicioso en el buen trabajo hecho durante todos estos años en ACB, pues también es estimulante. Y bueno, pues vengo con todo.